El miedo en tu mente no es tu mayor tabú Tú mismo limitas tu propia libertad La puedes cambiar, destruir su realidad ¿Por qué seguir creyendo en mi interior? Si son, no son bastardos sin razón Intenta pensar que era para tu derecho a hablar Tal vez me pase igual Tal vez me pase igual